Hay muchos temas para hablar, bueno, por suerte se ha calmado, se ha calmado a medias, ¿no? El tema del servicio de transporte urbano de pasajeros, es un arreglo con alfileres. Yo escuchaba por allí esta mañana temprano testimonios de algunos trabajadores que son distintos a los testimonios de los sindicalistas, escuchaba a algunos funcionarios distintos a otros funcionarios. Entonces, digamos, hay una apreciación complicada, una situación complicada del sistema de transporte urbano de pasajeros. La discusión me parece que se va a dar en los próximos días cuando no le renueven a la empresa Ciudad de Córdoba su participación. Acá lo que dijo ayer el Secretario de Transporte fue lapidario. Digamos, no le podemos renovar por 10 años a una empresa en estas condiciones. A una empresa que no se sabe si llega a fin de año. Claro, no le podemos renovar. Y me parece que ahí está absolutamente todo terminado, toda la discusión terminada. Ahora, ¿qué va a pasar para adelante? Si va a haber algún conflicto más cuando se le entregue a otra empresa el manejo de ese corredor. ¿Será esa otra empresa la que está dando vuelta acá? Bueno, ahí comenzará otra discusión. Si será la empresa Correntina la que se haga cargo o no. Y si se hace cargo comenzará otra discusión. Seguramente se va a dar, ojalá que se dé solamente en las oficinas y no que se traslade a las calles perjudicando a la gente que necesita el transporte. Ojalá que esa discusión se dé solo en otro ámbito y no que se traslade a las calles. Yo he escuchado a muchos trabajadores ayer y esta mañana inclusive decir y bueno, esto se veía venir porque la empresa Ciudad de Córdoba desde hace muchos años ya viene así, ya nosotros venimos renegando desde hace muchos años, esto nosotros lo venimos planteando, no nos sorprende, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces si se veía venir no hay de qué asombrarse. Y escuché a otros con mucho temor por la supuesta empresa que va a llegar porque dice, bueno, va a pasar lo mismo que con cámara, que al año nos van a rajar a todos, pero me parece que hay un compromiso firmado que no sé si tendrá vencimiento, eso no lo sé. Compromiso de mantener la fuente de trabajo que ha firmado el municipio en el Ministerio de Trabajo, no sé si tiene fecha de vencimiento. ¿Con el gremio de por medio? Con el gremio de por medio. No sé si tiene fecha de vencimiento. Ayer yo fui testigo, Alberto, a las 4 de la tarde aproximadamente ahí en la puerta de la Torre Ángela, en la calle 27 de Abril, de una imagen realmente lamentable, lastimosa, desde todo punto de vista, que ofrece un poco, digamos, la pobreza en el contexto social que hoy nos ofrece la realidad, ¿no? La lucha de trabajadores contra trabajadores. ¿Sí? Algunos muchachos que creo que deben haber sido, que responden a los intereses de Ciudad de Corona porque en algún momento comenzó a andar el transporte. La empresa ERSA, autobuses Santa Fe y Coniferal comenzaron a andar cerca de las 3 y media, 4. Bueno, detuvieron un colectivo, algunos muchachos le quitaron la llave al colectivo, le sacaron la llave, no sé si eso no constituye un... Es un delito. Un delito, ¿no? Claro, por supuesto. Subirse a una unidad de transporte público que le sacó la llave y empezaron a discutir con la gente el pasaje. Tipos que le decían, voy a laburar, necesito laburar, voy a perder el presentismo. Lo decíamos ayer, cosa también lamentable, que algunos empresarios, dueños de empresas, que le quiten el presentismo a un empleo que no llega porque hay una cuestión de causa mayor, una causa mayor, un problema de causa mayor como el tema del transporte. Pero bueno, algo parecido a esto. Y la gente decía, quiero trabajar, déjenme circular. Y el tipo, el pobre chofer, con sus pares, lo insultaban, lo amenazaban con golpearlo. Una imagen realmente como ciudadano, como ciudadano, tristísima de lo que pasó ayer en las calles de Corba, cerca de las 4 de la tarde. Bueno, y eso no le suma al gremio. Yo entiendo y valoro la participación de algunos muchachos de los delegados que tienen ganas de charlar y de discutir bien. Y me parece que está bárbaro el planteo desde el punto de vista teórico. Bueno, que ellos tienen dudas, que no les parece transparente la licitación. Bárbaro, yo creo que es bueno ese aporte. Pero en el ámbito donde se deben discutir esas cosas. Inclusive, si hay sospechas serias, está la justicia. Es un ámbito correcto para plantear lo que algunos suponen estadios de corrupción en la licitación del transporte. Entonces, bueno, está bárbaro. Lo llevamos a la justicia, hacemos el aporte como trabajadores, como gremialistas, como conocedores de este tema. Pero no la inviten a la gente a utilizar métodos que la gente no quiere utilizar y métodos que lesionan a la propia gente. Vulnerando, además, obligaciones que son propias como servidores públicos. No nos olvidemos que este dato es un dato muy importante. Los trabajadores del servicio de transporte público son servidores públicos. Manejan un servicio público. Y tienen esa responsabilidad social que no se la tienen que sacar de encima. Son servidores públicos. Tal vez en segunda instancia, pero son servidores públicos. Manejan un servicio público y tienen una obligación social, una responsabilidad social. Y que no se la deben quitar. Bueno, ojalá que todo esto prospere. Es una discusión un poco más compleja. Quedaremos en otro momento porque acá ya empiezan a jugar los intereses. Y reitero lo que dije ayer. Donde la política mete la cola, todo termina mal. Bueno, pues esto tiene toda la pinta de determinar en ese sentido. Si no lo corrigen a tiempo, si no hacen las maniobras que corresponden, y si no le ponen a esto un manto de claridad y de transparencia que hace bastante falta. Pero la política generalmente se ha caracterizado en la Argentina por embarrar todo lo que toca. Todo. Absolutamente todo. Muy pocas son las cosas donde la política sea... Muy poca, contada con la mitad de los dedos de una mano. Donde la política se ha metido y ha funcionado. Muy, muy, muy poca. Por lo tanto me parece que es hora de que los políticos, los dirigentes, concejales no miren para otro lado. Traten de arreglar y de acomodar las cosas porque hay una oportunidad todavía. Hay tiempo todavía. Ya el mes que viene no va a haber más tiempo. Ayer hubo un dato entre todas las cosas que se dijeron, Lagarto, que me pareció significativo. ¿Te acuerdas que acá un televidente, creo que era un chofer, leí un mensaje donde decía no queremos pasar a otra empresa porque nos van a modificar el convenio colectivo de trabajo? Como dijiste, como dijiste, un buen tino no puede modificar a nadie. Eso es un convenio nacional. Y ayer en el medio de las deliberaciones de los muchachos del gremio ahí en Esplanada del Palacio, le pedían a algunos choferes, creo que eran de Ciudad de Córdoba, le pedían a Obaldo Diani, que es el delegado de Ciudad de Córdoba, y a Peñalosa, le preguntaban si habían leído el pliego de Ersa y si habían leído el pliego de Coniferal. Digo, el pliego no es igual para todos. El pliego de la licitación, claro. Claro, es uno. El pliego que concede del poder, del transcedente que es la municipalidad. Debe haber habido... El pliego no es uniforme, no es regular para todos. A lo mejor puede haber habido variantes del pliego para los distintos corredores. Puede haber variantes para corredores. Porque eso tiene que ver, yo me acordé de la mañana cuando escuchaba eso, que le decían, leíste, uno le decía a Diani, me acuerdo, leíste el pliego de Ersa, leíste el pliego de autobuses, como diciendo, para el caso de que Ersa dice que hay una expectativa que si Ciudad de Córdoba termina... Claro, porque quedó segunda en la licitación, entonces por decantación... Podría hacerse cargo de los corredores de Ciudad de Córdoba. Entonces los muchachos preguntaban, y leíste el pliego como diciendo, tenemos el mismo convenio, estamos bajo el mismo paraguas, o sea, como temiendo, lo que está temiendo una buena parte de los choferes de Córdoba, de que alguno se quede sin la fuente laboral. Cosa que ha desventido totalmente la municipalidad. Bueno, pero es que no es... yo no sé cómo es el acuerdo, no conozco el detalle del acuerdo firmado del Ministerio de Trabajo. Lo que decía recién, no sé si tiene vencimiento, es decir que bueno, garantiza la fuente de trabajo por 8 meses. No lo sé, ¿cuántos días? 10 años, dice. Bueno, entonces ya no discutamos más. ¿Por 10 años? Por 10 años, por 10 años pueden pasar 500 empresas, y en esta ciudad, en este país, pueden pasar las cosas más insólitas. Por supuesto. Pero si dice 10 años, son 10 años, está firmado por la municipalidad, este quien esté en la municipalidad, se firma, firma la municipalidad, por eso hay continuidad institucional. Es el Estado del Gobierno de la Ciudad de Córdoba, firma. Firma el gremio, no firma el actual gremio, firma el gremio. Y firman la empresa por 10 años, listo, ya está. Eso es un problema. El convenio de trabajo no se puede modificar porque eso forma parte de un acuerdo, tienen que modificar los legisladores. Es una paritaria. Es una paritaria nacional, perdón, es una paritaria nacional. No se puede modificar acá. Es lo mismo que los... O sea, la UTA nacional con... O la UTA nacional, en el caso de los periodistas. Suponete, los periodistas. Bueno, pueden cambiar muchas cosas, pero el convenio es un convenio nacional que rige para el periodista de Córdoba, para el periodista de Santa Cruz, de la Quiaca, de Río Negro, para todos. Se tiene que modificar a nivel nacional. Es decir, pueden existir arreglos particulares entre cada empresa, conquistas pequeñas, particulares, pero el convenio no se puede modificar. El convenio no se puede modificar. Así que hasta ese punto hay que ser tranquilos. No les digo yo que se queden tranquilos. Hasta ese punto eso está asegurado. Después si la empresa es buena o mala, yo no lo conozco, no lo sé, ni tengo ni idea. A lo mejor puede ser la peor empresa de la Argentina como puede ser la mejor empresa de la Argentina. Algunos dicen que los antecedentes son muy malos, otros dicen que los antecedentes son muy buenos, qué sé yo. La verdad es que no lo conozco. Habrá que ver, habrá que estudiar esas cuestiones. Hoy es un día clave entonces para Ciudad de Córdoba porque el intendente le dio 24 horas y Mariano Llavó dijo que era imposible. Y sí, es imposible. Hacer un expediente, un informe de capitalización de la empresa en 12 horas. Digamos, ya han pedido 15 días o más. Es una cuestión formal, es una cuestión formal para decirle que no y chao. Que ayer acá Ferreira dijo no le podemos dar. Así le dijo categóricamente. Es una cuestión formal para cumplir y que van a capitalizar. No lo pudieron hacer en 10 años. Uno dice, bueno, ¿por qué Coniferal tiene menos problemas que Ciudad de Córdoba? Son dos empresas cordobesas. Hay una que aparentemente no tiene problemas. O tiene, si los tiene, los tiene controlados. No tiene este tipo de problemas. No tiene este tipo. Y esta otra, ¿por qué tiene? ¿Qué pasó? Si las dos se dedican al mismo rubro, están en la misma ciudad, participan de la misma licitación, tienen más o menos las mismas cosas. Porque una está capitalizada y la otra se descapitalizó tanto. Bueno, habrá que ver ahí también. No sé, la verdad que es bastante problemático. Bueno, ya está. El Intendente Mestre se reunió anoche con el jefe de policía para pedirle que hoy maximicen todas las normas de seguridad. Y hay muchos controles en las calles. En las puntas de línea hay guardias policiales. Y hay todo un operativo previsto por si, ojalá que no suceda, hace falta sacar a más policía a la calle.